Hola a todos, mi nombre es Carolina Amador Carrascal, nací en Medellín, mis padres son cordobeses, entonces también soy monteriana de corazón. Cuando pequeña soñaba con estudiar medicina y este sueño me duró muy poco tiempo cuando me di cuenta que no me gustaban las inyecciones y las agujas. En mi último año de bachillerato, que como nos pasa a muchos, no sabemos qué vamos a hacer, qué queremos estudiar, me dediqué a buscar en internet profesiones que combinaran el área de la ingeniería con la medicina y me encontré con el área que se llama la ingeniería biomédica y esa es mi profesión actual. Yo estudié ingeniería biomédica en la Escuela de Ingeniería de Antioquia en Medellín y durante esos primeros años tuve mucho contacto con el área que se llama las imágenes diagnósticas, todo lo que cubre resonancia magnética, rayos X, ultrasonido o ecografía. Tuve un interés muy grande en esa área puesto que para mí era magnífico como por medio de señales físicas que interactúan con nuestro cuerpo se pueden tomar imágenes dentro de nuestro cuerpo que los humanos no podemos ver con nuestros propios ojos. En la primera clase de física tuve la oportunidad de hacer una monografía sobre la tomografía computarizada y desde ahí me fascinó. Siempre también tuve mucho interés con las áreas de física, matemática, geometría, diseño, electrónica, circuitos y programación. En la actualidad soy científica, trabajo en el laboratorio de investigación de ultrasonido para la empresa holandesa Philips. Para llegar ahí fue un proceso de más de 12 años de estudios. Comencé con un doctorado en la clínica Mayo, que es una institución muy reconocida internacionalmente, donde me gané una beca y entré al programa de doctorado en ciencias biomédicas con énfasis en ingeniería biomédica e imágenes diagnósticas. Siempre que me preguntaban qué te gusta Carolina, qué te gusta sobre la ingeniería biomédica, mi interés era, a mí me gusta el procesamiento de imágenes y recuerdo que mis profesores en el programa de doctorado se quedaban en el aire porque el procesamiento de imágenes es una área grandísima. No solamente en la parte de medicina, existen las diferentes modalidades, los tipos de imágenes y existe toda la parte matemática para el procesamiento. Cuando estuve en las entrevistas para el doctorado, uno de los investigadores que me entrevistó me empezó a comentar sobre una modalidad que se llama la elastografía, que por medio de medición de dureza de los tejidos se forman imágenes para dar un diagnóstico. El ejemplo alterno es si imaginamos tomar una piedra y la lanzamos a un lago, en el agua se forman unas ondas mecánicas. Entonces imagínate cuando tiras la piedra en diferentes líquidos, es decir, agua, leche o miel. Los líquidos tienen unas propiedades mecánicas y por medio de estas propiedades mecánicas se pueden inferir los patrones, en este caso patológicos, de los tejidos. Para mí eso fue un sueño, o sea, era tras de que estaba apasionada por el área de las imágenes médicas, ver cómo por medio de estos principios físicos se puede obtener una información funcional de los tejidos fue magnífico. Ahí fue donde decidí dedicar mis investigaciones en el laboratorio de ultrasonido de la clínica Mayo para el desarrollo de la técnica de elastografía. La técnica de elastografía existe desde hace 10 años. Está ya, es disponible en los escáneres convencionales de ultrasonido de las grandes empresas. Su aplicación principal es el diagnóstico de la fibrosis hepática. Es una enfermedad que afecta a más de 325 millones de personas como producto de enfermedades como el abuso de alcohol y virus, por ejemplo, como la hepatitis. El problema de la fibrosis hepática es que se diagnostica principalmente por medio de la biopsia, donde con una aguja se toma un pedacito de nuestro hígado para luego ser analizado. A todos nos ha pasado cuando vamos al médico, por ejemplo, no nos gusta que es una diligencia que toma mucho tiempo. Y esto es porque no existen todavía muchas tecnologías para los médicos que agilicen el diagnóstico. Un examen de biopsia físicamente te puede demorar de 4 a 6 horas para tomar la muestra. Luego que la muestra se lleva al laboratorio para que el patólogo la analice puede tomar varios días. Entonces imagínate después de varios días de estar en la incertidumbre de saber el diagnóstico, cuando llega el resultado resulta que es inconcluso. En la biopsia solamente el 20% de los resultados son acerteros para el diagnóstico de la fibrosis hepática. Entonces, imaginémonos por un segundo, por medio de la ingeniería biomédica, tener un método que sea rápido, que el diagnóstico no demore 6 días, sino que demore 5 minutos. Además de eso, que no tenga agujas, que no haya dolor, que no haya riesgos de infecciones. Esto lo logra la elastografía. En estos 10 años, como todos los proyectos que nacen en investigación básica y van a un producto, son procesos que llevan 20, 30 años de desarrollo para que puedan ser estandarizados. Resulta que, a pesar de que ya existe la elastografía en el mercado, no está estandarizada. Entonces, las máquinas que existen siempre dan resultados muy variables. En mis investigaciones de doctorado, he desarrollado un método que ya está patentado en Estados Unidos y en Europa, que logra estandarizar esta técnica y por medio de convenios que estoy realizando entre industrias e instituciones académicas y hospitales para realizar estudios clínicos y demostrar que mi método, en realidad, tenga resultados más certeros. Este tipo de investigaciones mejoran la calidad de vida de todas las personas. Este año ha sido un año magnífico para mí, puesto que he sido reconocida dentro del grupo de jóvenes, menores de 35 años, más innovadores de Latinoamérica. Este reconocimiento lo hace una revista que se llama el MIT Technology Review, en español. Es una revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama el MIT, y existe desde hace mucho tiempo. Aquí se reconocen personas jóvenes, innovadoras, que tienen el potencial de cambiar el mundo. En esta revista ha sido reconocido el actual CEO y fundador de Facebook. Por ejemplo, son jóvenes pilosos que con el apoyo y el reconocimiento de la sociedad confirmamos nuestra pasión por la academia, por la ciencia y por tener un impacto a la sociedad. Es importante que nos concienticemos que este tipo de reconocimientos y proyectos y triunfos no suceden por el trabajo personal. Esto es producto del trabajo en equipo, del trabajo interdisciplinario. En mi caso, este proyecto en el área de ultrasonido y de imágenes médicas son proyectos que tienen un cuerpo de trabajo donde participan científicos, ingenieros, investigadores, donde participan los sonógrafos, que son especialistas y técnicos para tomar las imágenes de ultrasonido, donde participan los médicos y donde también participamos los pacientes y los voluntarios para tomar los datos. En el transcurso de este año he tenido la oportunidad de conocer mucha gente y muchas experiencias y una de las conversaciones que más me intrigó y me pareció importante compartir con ustedes hoy es si me preguntan, por ejemplo, Carolina, si te hubieses quedado en Colombia, ¿hubieses logrado hacer lo que hiciste? Y la respuesta es, sí lo hubiese logrado. Los recursos en Colombia existen, pero es importante salir de nuestras rutinas, es importante estar expuestos a diferentes culturas, a diferentes disciplinas, a diferentes áreas, porque como les contaba, todos estos proyectos son proyectos interdisciplinarios. Si nosotros nos quedamos en un solo lugar, nos enfocamos en algo, no vamos a poder tener los recursos para salir fuera de lo normal y crear innovación. Innovación son ideas, son proyectos que no existen, ya que son creados, se evalúan y se orientan para que tengan un impacto en el día a día. Tomo esta oportunidad para invitarlos a todos, estudiantes, profesores, ciudadanos, a que apoyemos la investigación, a que participemos de los estudios. No necesariamente tenemos que estar viviendo una enfermedad para sentir la necesidad. Este tipo de proyectos, este tipo de tecnologías necesitan del apoyo de todos para así todos tener y mejorar nuestra calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!